buenos días ya listos para la aventura 11 despierta qué hora es que ahora es 5 12 ya las veo muy listas ahí amigas pareces barbie con ese aufe que trae las dos pero las 4 de la mañana ya estaban en chinga el ruido entonces ya veremos cómo se miran al final de estas 20 millas si son 20 millas ¿cuál ha sido tu hike más largo? si nos perdemos, no va a ser ese ¿verdad? el más largo fue el 12 millas wow vas a ser 20 el día de hoy pues vámonos hey guys what's going on it's me again today i am about to do this long very very long hike in southern utah we're going to be doing the dead hollow it's going to be about 20 miles and it's only one way we parked some cars here and then the other half of the cars are parked on the other side we're going to come out it's gonna be a fun day full of adventures a big big group aventureros Arizona in the house it's gonna be so much fun so come along with me it's gonna be an adventure good morning listos para un grande día yeah la bola la bola calmado calmado lista wow look at that a little over a mile and 21 minutes wow oh my god cuidado it's been five miles and i feel dead it's it's a little difficult we're hiking no shade we took a little break we drink some water i took some clothes off because it's getting a little hot but feeling good five miles in 15 more to go i'm 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 doing good i'm doing pretty good with my energy do you know what the weather's like today i can tell you right now it's about i think you were saying about 85 degrees 85 i think it's gonna get up get up to 94 right that's what they said good and our most perdida no nos vemos podemos tenemos 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 con un grupo de con un grupo de los aventureros y este está muy bonito hay padrísimo cansado pero está padrísimo cansado mi amor apenas llevamos cinco minis y con la que nos espera verdad si alguna recomendación que le quieras dar a la gente que quiera venir aquí en aquí que vengan con bastante agua, que traigan palitos para detenerse, buenos zapatos, calcetas y pues con muchas ganas de venir. Y el sunblock, miren que te vería bien bonito la piel. A ver, díganme cómo vienen, denme sus reacciones, qué les parece este hike tan intenso. Súper bonito. ¿Sí? Y aquí venimos. ¿El que sigue? Oye, yo vengo bien, Wango. ¿Vienes bien, Wango? Impresionante, muy, muy, muy bonito. ¿Te está gustando? Es todo. Amigues, ¿cómo vienes? Bien. Vienes bien calladita. Raro en mí, pero sí. ¿Te están tratando bien? Ve nomás, ¿cómo vienen todos? Pues bien, ¿sí ven, amigues? No te creo. Perfecto. Guau, míralos, bien energéticos todas. Guau, esto es muy bonito. Guau, mi Dios mío. Me encanta. Vamos a ir en el medio de la luna, ¿cómo vienen? ¿Cómo te sientes? Muy bien, bien comidas. Está bien frondoso aquí. Vamos, vamos. ¿Tienes miedo? Nada. Oh my god, where am I going? Well, that was kind of cool. Oh my goodness. It is kind of cold, but I'm a little dramatic too, so don't pay too much attention. ¿Estás calado? ¿A poco si se te hace? Un poquito. Well, we got wet. Vámonos. She's washing her ass. That was fun, but intense. Oh my god. And it's only been seven miles. It's going to be a long one. Wow. Está muy hondo. Oh my god. Está como pantanoso. Y me dijeron, va a estar facilito. Hola, ¿cómo están? Los invito a que vengan a hacer HI y en el agua mucho mejor. Y si no lo has intentado, te invito a que lo intentes. Por lo pronto, síganme a Alejandro Aventures. Aprende está. Aprende está. Aprende está. Vale. ¿Para, le tomas una por café o no? No. ¡Suscríbete al canal! casi 12 miles in y por lo menos esta es mi parte favorita de este momento pero es un poco asombroso no quiero caer en la calle ¡Ahhh! ¡Ay! 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 Chicas, está bien regaloso, ¿eh? ¡Me he escuchado! ¡Me he escuchado! ¿Y si me voy de paso? ¡No, no, no! ¡Auch! ¡Ay, uy! El agua está bien heradita ¡Auch! ¡Auch! ¿Cómo vienes? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué emocionante! ¡Bien mojadas! ¡Bien mojadas! ¡Es más extremo! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, chicas, aquí no hay por dónde! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga, porque piéntate! ¡Májate aquí! ¡Vamos a tener que nadar aquí! Amigues, vamos ¡Ay, me voy a resbalar! ¡Ay, me voy a resbalar! ¡No, no! ¡Va a resbalar! ¡Esto sí, a los deditos! ¡De laditos! ¡Mira! ¡A la madre! ¡Ay, amigues! ¡Aquí nos vamos a bañar! ¡A huevo nos vamos a bañar aquí! ¡Dónde está el Ponce! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Puedo pasar por acá! ¡Ok! ¡Pero te voy a desvalar, no se venga haciendo el de aquí para tocar! ¿Cuál es el panel? ¡Sí! 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 bro ¡Ay! ¡Ah! ¡Toma el palo! ¡Ay! ¡Turn. También están�adas en los parques ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! Oh my god, that was kind of intense. You guys, like right here we're walking on a rock, but there's like right there, it's like super deep. Like the stick wouldn't even touch. Yeah. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el experimento. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ew! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Lo hicimos! ¡Ele más! We found the trail that is leading this somewhere. It's going uphill, so that's a good sign. 16 miles. We still have 4 miles to go. We are lost. We keep getting lost. We find the trail. We see footprints. And then the trail disappears. And it smells like dead animal. We saw prints on the ground. Of what could be... What kind of animal was that? Like a mountain lion. I saw a cat looking thing. And it looked a lot like my cat. But that was from far away. I'm pretty sure it was not a kitty cat. Anyway, we're exhausted. Lost. Trying to figure this shit out. So if you're gonna make it down here. I highly encourage you to download a map. And follow it. We didn't do that. Now we're trying to figure it out. Using our common sense. Yes, fun things. For the little water. Let's go. From here? Or from here? No, from here. Look at this. Have you seen it? Okay. Alright guys. So we're lost. Not really. We already found our way. We already have a plan. And we found this beautiful arch. And we're fascinated by it. Right before sunset. We're enjoying this scenery. Even though we're lost. Hey! Ya miraron a su derecha. Whoa! Wow! Do you see that natural arch over there? Uh oh! We got friends. Scary. Are you okay Ponce? Con cuidado. Yes. Que dice ahí Ponce? Trailhead. Yes! I think we just need to cross. The river. Or creek. Or whatever. One more time. Okay. Pásale. Ahorita que salgamos de aquí. Podemos investigar donde estamos exactamente. Para poderles decir. Cuidado. No te vas a caer. Déjame paso yo para que les ande tres. Muy buena idea. Chicas, ya casi llegamos hasta el bien. Sí. Sí. Tienen luz? Sí. Amigues? Sí. 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 So. This is where we ended up. Uh. Can you see? So. Todos lo que camino? Uh huh. Oh my god. But what's the name of this trail though? Uh. No dice, eh? We're in Star Canyon. Ah, sí? Pues estamos acá. Este fue los escándalos de River Canyon. Ah, ese se llama? I think so. Ok. Déjame tomarla. ¿Cuántas millas hicimos, chicos? Oh wow. 24 millas. ¿Cuántas millas hicimos, amigos? 24? Nos faltó una para las 25. Pues a darle, no? Ya salimos. Good job, everybody. Good job, everybody. Good job, everybody. Stop. Stop. Amigues, good job. Finish. Despídete de los seguidores. Ay. ¿Qué creen? ¿Donde ando? Nos perdimos. No es cierto. Lo disfrutamos al siempre. Esto, ¿por qué nos agarró de noche? Porque lo veníamos disfrutando, metiéndonos al agua, sentando, tomando videos con el drone. Si luego van a ver por qué, luego les va a aparecer. Así es de que esperen pronto ese videito. Yes. Pues si ya lo están viendo, amiguis. Ok. Vámonos, chicos. A buscar servicio telefónico. Nos dejaron un... La llave está en el tanque. Ahí está. Me imagino. Oh my God. Yeah. La llave en el tanque. Déjale, déjale. Wow. Uh, 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 uh. Mostrarlo. En el tanque. Donde los días que nos van dar un agua. No. Tmp. 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 ¡Gracias!